A continuación vamos a hablar de una gran noticia de Leo Messi, de las reacciones en redes sociales a la última celebración del tridente del Paris Saint Germain y más noticias del PSG. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo a Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas del PSG sin más dilación. Vamos con la primera noticia y vamos a ver cómo Messi está a la caza de Ribéry en lo que se refiere a los tripletes de asistencias. El PSG volvió a lamerse las heridas de la triste eliminación europea ante el Real Madrid en la D1. Los de Mauricio Pochettino sumaron una nueva goleada a su expediente de nuevo con varios registros dignos de récords de sus atacantes. No le servirán para nada al equipo parisino ya en el contexto internacional, pero sí en el local, donde el PSG se encamina a un nuevo título liguero tras el fiasco de la 2020-21. En el 1-6 ante el Clermont, Mbappé y Neymar con un hat-trick cada uno, acapararon los focos. Pero en vez de Soccer Pro, hemos profundizado en el partido de Leo Messi, quien logró por quinta vez, desde la 2011-12, dar tres asistencias en un mismo partido liguero. Sorprendentemente, no es el jugador que más veces lo ha hecho desde la mencionada temporada, pues el privilegio recae en el francés Frank Ribéry, quien lo logró en seis ocasiones. El extremo francés culminó un excepcional curso 2011-2012 en el que logró dar tres pases de gol a su compañero del Bayern de Múnich en tres partidos. Una vez lo hizo posteriormente tanto en la 2012-13, siempre en el Bayern de Múnich. Messi reparte sus cinco tripletes de asistencias entre Barcelona 3 y PSG 2. Es el único que ha logrado hacerlo en más de una ocasión, en esta 2021-2022, ya que además de hacerlo ante el Clermont, lo había logrado previamente en la visita del PSG al Saint-Étienne. Con el Barça lo había conseguido en 2019-20 ante el Betis, en la 2015-16 contra el Getafe y en la 2011-12 frente al Rayo Vallecano. Argentino y francés son los únicos en regalar tres tantos a otros compañeros en más de un partido en una misma temporada desde 2011-2012 hasta lo actual. Otros dos futbolistas con pasado azulgrana, como Luis Suárez y Seix Fábregas, fueron capaces de hacer este particular hard kick de asistencia en tres ocasiones en este tiempo. El uruguayo lo logró en la 2015-16 en su inolvidable partido de los récords ante el Deportivo de la Coruña. Repitió en 2017-18 contra el mismo club y lo hizo por última vez en 2019-2020, su último curso como culé antes de irse al Atlético de Madrid. Seix dio tres asistencias una vez en la 2011-2012, otra en la 2012-2013, ambas con el Barça y una última vez con el Chelsea en la 2015-16. Con un triplete de asistencia en la liga desde 2011-2012 encontramos a Memphis, Tadic, Reus, Kramaric, Rubén Pardo, De Bruyne, Firmino, Coman, Kimmich, Di Maria y Müller. En el ranking de la presente temporada acompañan a Messi, único que ha repetido, Pogba, Payet, Mayer, Kramaric, Sosa, Reus, Luis Alberto, Mbappé, Bourriard, Steyn y Müller. Por tanto, este es el dato sobre Leo Messi. Vamos a hablar ahora del tridente formado por Mbappé, Neymar y el propio Messi que arrasan en Instagram. No parece que el Paris Saint-Germain vaya a tener problemas para sumar una nueva liga en sus vitrinas. El equipo entrenado por Pogetino consiguió una dulce victoria este pasado domingo a domicilio ante el Clermont por 1-6. Neymar y Mbappé fueron los autores de los dos goles con dos hat-tricks cada uno, así como Messi que completó tres asistencias. A través de las redes sociales, los grandes protagonistas de los partidos quisieron festejar con sus seguidores lo conseguido, con una fotografía en la que aparecía el argentino que llevó el balón por las asistencias, el francés que aguantaba la pelota por sus tres tantos y Neymar que completaba la imagen. Pero no fue la única fotografía que compartió el brasileño tras lo conseguido en el campo del Clermont. A través de sus historias, subió un meme que realizó un fan en el que aparecían los tres delanteros del club parisino con la cabeza mucho más grande que el cuerpo. El Internacional de Brasil añadió junto a la publicación un emoji de una cara que se partía de la risa. Vamos a hablar ahora de los cuatro jugadores del PSG que el club ha puesto a la venta. Se avecina una interesante revolución en el seno de un PSG que va a recuperar el trono de la Ligue 1. No obstante, la decepción vivida con la Liga de Campeones continúa haciendo mella en la entidad presidida por Nasser Al-Khelaifi. En principio se prevé que va a haber diversos movimientos en verano, pero no puede ser de otra forma. El incesante culebrón de Kylian Mbappé con el Real Madrid es el tema por excelencia en el mercado. Siguiendo con esa operación salida en la capital de Francia, hay que hacerse eco de la información difundida por la equipe en relación con la plantilla de Mauricio Pochettino. De acuerdo a lo que publica el citado medio, hay que precisar el incierto futuro de cuatro integrantes de su proyecto. Se trata de Ander Herrera, Abdou Diallo, Julián Draxler y Leandro Paredes. Cuatro piezas que tendrían las horas contadas en el Parque de los Príncipes. La vinculación de Ander y Diallo se extiende hasta mediados de 2024, al igual que un Draxler que está haciendo las delicias del Sevilla. Sin duda, encajaría a la perfección en la política del fichaje de Monchi, director deportivo de los hispalenses. Por lo que respecta a Paredes, puede encontrar acomodo en la serie porque ha captado la atención del Inter de Milán y Juventus de Turín. Logrará Paris Saint Germain su objetivo. Vamos a hablar ahora de la opción de compra de Nuno Méndez que ejecutará el equipo parisino. El Paris Saint Germain tiene prácticamente amarrada a la Ligue 1 y ya está pensando en la próxima temporada. Por lo pronto hay un futbolista que estará en la plantilla y ese es Pablo Sarabia que volverá tras su sesión en el Sporting de Portugal. Además, el conjunto francés tiene pensado sumar a Nuno Méndez. Según apunta el diario La Equipe, Mauricio Pochettino ha quedado encantado con el rendimiento del luso y el club va a ejecutar la opción de compra. De esta forma, el Sporting de Portugal percibirá 40 millones de euros una vez llegue el verano por el traspaso del lateral zurdo, lo que ayudaría al club Lisboeta a resolver sus problemas de liquidez. En lo que llevamos de curso, Nuno Méndez ha disputado 34 partidos en los que ha firmado 3 asistencias. Otro de los jugadores que el PSG quiere que siga en su equipo la temporada que viene es Xavi Simons. El Paris Saint Germain mantiene la esperanza de poder convencer al atacante Xavi Simons para que prorrogue su contrato actual en el club, que expirará en el verano. Según informa el Paris Saint, la línea de actuación sigue siendo la misma en el Parque de los Príncipes, ya que el jugador neerlandés de 18 años es parte del futuro del club parisino y lamenta no haberlo fichado por un contrato más largo cuando llegó a Barcelona en 2019. En aquel entonces, las reglas de la liga francesa, actualmente en proceso de cambio, no permitió que el Paris Saint Germain le ofreciera un contrato de más de 3 años de duración. No gustó nada que se quedara fuera de la convocatoria ante el Clermont. Sin problemas físicos, Pochettino decidió no citarle en un encuentro en el que podía haber tenido minutos y que acabó en goleada del Paris Saint Germain 1 por 6. Las conversaciones con el jugador continúan, pero Simons tiene un interés significativo en fichar por otro equipo. Y según las informaciones que llegan desde Francia, el Barcelona estaría interesado en su regreso. Por tanto, esta es la última hora de las grandes estrellas del Paris Saint Germain. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Qué os parece el registro de Messi en lo que se refiere a los tripletes de asistencias? Por favor, dejadnos vuestra opinión sobre cualquiera de estas noticias en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!